He sido en Rawson, en la zona rural de Rawson, y vine en octubre, estoy ahora parando en Gualjaina, tengo una base en Gualjaina con Corfu, vine a capacitar a la meseta central, a las comunidades Mapuche-Tewelche, estamos trabajando con la doma racional, con la doma india, que es como domaba el indio, con mucha paciencia, cariño, yo siempre digo que con afecto también se puede domar un caballo. ¿En esa zona todavía se conserva esa tradición del indio, Tewelche o Mapuche, o ya se civilizaron tanto que uno ve, por ejemplo, en la jineteada, hay gente que le gusta y hay otros que no, porque esto es violencia contra el animal. Sí, yo creo que ha ido cambiando un poco el sistema de doma, los viejos se ven obligados a domar con una doma sin violencia, porque el cuerpo no aguanta, por supuesto un caballo pesa 500, 600 kilos, y si quiere te mata a golpes. Ahora, Jara, ¿cómo hace para domar un caballo? ¿Se le habla? ¿Se le da afecto? ¿Cómo es? Sí, se llaman susurradores. El caballo hay que seducirlo, como vos decías recién, seducirlo con premios, caricias, y un buen trato como el hombre seduce a la mujer, como la mujer seduce al hombre, ¿no? Para que él haga las cosas para complacerte y no por obligación. Y después, bueno, interpretarlo. Yo creo que si no lo interpretamos, no conocemos su lenguaje, no lo podemos domar, solamente lo zancochamos. La idea es, en estos cursos de doma, en estas capacitaciones, nosotros traemos un potro arisco crudo, lo echamos al corral y lo vamos educando. Desde el primer momento que entró al corral, le vamos enseñando a dar el frente, y bueno, le vamos explicando a la gente, a los que están tomando el curso, cómo es el caballo, que es un animal de presa, que vea que su visión es a 180 grados, que a nosotros nos ve como un depredador, nos ve como un gato. Usted nos ha explicado fuera del micrófono y a modo de un tips para que la gente vaya sabiendo de lo que puede encontrarse cuando lo vea, quizás en alguna de las fiestas de aquí de la región. El caballo tiene que tener la mirada, los dos ojos puestos en quien está enfrente. Claro, por supuesto, porque si no te está mirando con un ojo a vos y con el otro ojo está mirando para disparar, es un animal de presa, y a nosotros nos ve como un depredador, nos ve como un gato. Entonces ese juego de acercarme, alejarme, hablarle, susurrarlo al caballo, lo va cautivando. Por supuesto, llega el momento en el proceso de doma que tiene que haber un enamoramiento, un romance entre el domador y el caballo, porque son dos seres vivos. El caballo no es una bicicleta ni una pelota. Tiene sentimiento, tiene alma, sentimiento, son dos voluntades. Entonces, yo estoy viendo buenos resultados en estos cursos de doma, porque la gente va aprendiendo, aparte, el originario también va aprendiendo, le vamos enseñando la biomecánica del caballo, que rema con las dos manos, que puede haber un cambio de mano. Y de esa manera, con una doma sin violencia, podemos aprovechar más el potencial, la potencia del caballo. Cacho, aquel gaucho, aquel paisano nuestro que lo está escuchando en el Ollo, en el Puyén, en Cholila, en el Manso, en el Lagopuelo, puede decir, no tengo tiempo, tengo un potro crudo y tengo determinado espacio de tiempo para domarlo. Pero, ¿está al alcance de ellos hacer esta doma que usted propone? Sí, sí, por supuesto, porque en el proceso de doma, los primeros galopes, que el hombre gaucho le dice los galopes, los primeros vareos, son cortitos, vareos cortos y con mucha dulzura, porque si no, lo cansamos el caballo. Lo agotamos y, bueno, después se niega a salir, empiezan a agarrar resabios. Tiene que quedar 10 minutos por día, puede ser 10 minutos a la tarde, 10 minutos a la mañana, y dejarlo con ganas para el otro día, que siga prendiendo el caballo. Si lo agotamos, le pegamos un viaje de 10 kilómetros en el primer galope, se va a negar a salir porque le va a doler todo. Bueno, ahora lo tenemos más cerca. Acacho Jara va a estar aquí por la zona, tiene algún teléfono, algún contacto, aquellas fiestas regionales, aquellas asociaciones que por ahí les interesa brindar algún tipo de curso, ¿cómo se conecta con usted? Bueno, yo tengo un teléfono, un 02945, que es el que estoy usando ahora en la meseta, es 02945-590914. Me pueden llamar ahí, bueno, yo ahora voy a estar hasta fin de año con mi trabajo con Corfo, y después arranco con la gira, presentando a mis caballos, el Pirincho y el Peruano, que viajan conmigo en el colectivo, que ya salimos de gira, estamos en los antiguos, el 10 y el 11, y después, bueno, la idea, a mí me gusta trabajar mucho acá en la zona de la comarca andina, porque trabajo en predios, en las fiestas, trabajo en escenarios chicos, me gusta trabajar también en los campos de gineteada, pero más me gusta para el público en general. ¿Es cierto que metió los apalusas en un gimnasio? ¿Dónde fue? Sí, sí, nosotros entramos al gimnasio Lagunita Salada, al gimnasio Paso el Zapo, y después, bueno, en fiestas familiares también voy a cantar a veces serenatas mexicanas a casamientos, cumpleaños. Hay que destacar esto, que es muy buen cantante, Cacho, de estos corridos, de esta serenata mexicana. Sí, me gusta porque, bueno, es música latinoamericana, es música en castellano. Ahora, el 6 de diciembre va a estar el prelúpulo Kimbolson, qué buena oportunidad para tenerlo con los apalusas haciendo esos espectáculos. Sí, me encantaría. La idea le dejé a la Dirección de Cultura mi trabajo. Estuve con Checho Martín y las chicas de ahí, le dejé mi trabajo. Bueno, me pegué una escapada ahora para la comarca para poder dejar mi trabajo con tiempo y que me traigan. Bueno, después la fiesta de la fruta fina, la del asado, el trencito, están todas. Sí, sí, la verdad que esta zona es muy linda para trabajar y aparte la difusión que le dan ustedes, no está en todos lados. Proponen la fiesta y le dan promoción al artista, que nosotros necesitamos que nos conozcan y que la gente turista conozca la fiesta. Gracias a ustedes, yo, sin darme cuenta, salimos cuando estuvimos acá en Puerto Patriada, salió en el diario El Chubut, en Rawson, en Trelew y en la televisión también. Así que agradecerles al periodismo de acá en la zona, a todos ustedes que trabajan y le ponen tanto empeño para que la fiesta, porque gracias a la publicidad, las fiestas van para arriba. Gracias, Checho. Gracias a ustedes y bueno, espero poder estar en el bolsón, me gusta mucho la gente de acá. Muchísimas gracias, adiós.